le caigo tú ponela ahora yo le caigo hola hola ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo te gusta? ¿qué tal? Me encanta bailar contigo ¡Gracias! ¡Guapísima! ¡Ay, muy bien! ¡Muy contenta! ¡Qué tan contenta estás! Pues es que ayer fue... ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! Diento. Lento, 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 lento. ¡Homami y esos movimientos... ¡Buenciense! Lo va a causar envidia. ¿Cómo estás, Dulce? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están?